El monedad va a calor, para que no se dañara La que la flor, hoy el dueño soy yo Yo me voy a tirar un aire, para que se daquiere rojo el color Para que nunca se vaya La que la flor, hoy el dueño soy yo Yo me voy a tirar un aire, para que no se vaya La que la flor, hoy el dueño soy yo Yo me voy a tirar un aire, para que no se vaya La que la flor, hoy el dueño soy yo Yo me voy a tirar un aire, para que no se vaya Yo me voy a tirar un aire, para que no se vaya Yo me voy a tirar un aire, para que no se vaya La que la flor, hoy el dueño soy yo Yo me voy a tirar un aire, para que no se vaya La que la flor, hoy el dueño soy yo Yo me voy a tirar un aire, para que no se vaya